... ... ... ... ... ... Goze la vida Goze la vida en el Señor En el Señor Amén Gozar la vida no es estar en discotecas ni en fiestas paganas ni en club nocturno, no gozar la vida es que usted se pueda acostar en paz y usted se pueda levantar en paz y usted pueda caminar en paz sin que nadie lo pericina y esa paz viene del Señor Bendito Dios Goze la vida en el máximo Dejece de estar quejando Oiga bien, dejece de estar quejando Goze la vida Crea a Dios, crea su palabra y diga Hoy me levanto en fe y le creo a Dios Bendito Dios Aleluya, cuantos adoran al Dios del Cielo Cuantos adoran al Dios de Gloria Recojadoran al Dios Todopoderoso Tienes que entender Con claridad que estamos en una guerra espiritual Y nuestra lucha no es contra sangre y carne Oiga bien Es contra legiones de demonios Contra una invasión infernal de espíritus malignos El criado de Eliseo los vio Los vio, salió al patio de una invasión Espíritus malignos y destructivos Pero luego oró a Eliseo para que Dios le dejara ver la realidad de que hay un poder sobrenatural El que busca y depende de Dios Tiene ese poder Tiene ese poder Tiene ese poder Tiene ese poder ¿Cuantos adoran al Señor? Bendito Dios Esta lucha no es con ejército Oiga bien con fuerza humana Zacarías capítulo 4 verso 6 Es con mi espíritu ha dicho Dios va el Señor Es con mi espíritu ha dicho Dios va el Señor Déjate de estar dependiendo de tu propia fuerza No te apoyes en tu ego en tu yo No, no Suéltate en las manos de Dios Y creele a Dios Hay gente aquí que necesita la gloria de Dios manifiesta ¿Cuántos adoran al Dios del Cielo? ¿Cuántos adoran al Dios del Cielo? Miedo Miedo al guardia Miedo al policía Venga un policía le tiembla la mano Santo Dios Fídese Descánsenos Quédese tranquilo Viva tranquilo Que bueno estar tranquilo Haga así conmigo Haga así conmigo Así, así ¡Eh! Hay manos que están tempranos vendiéndose ahí, todo afuera Ahí, mantenga la mano Ahí, ahí Ahí, ahí Mira, ya, mira patro, mira las manos Ahí, mira, mira su batera Qué cosa tremenda Mira, aleluya Ahí, mantenga la mano Ahí, mantenga la mano Ahí Shanzokuta Lama Shandas Ojalaha Arrabacansa Aquí está la mashoja Hay presencia de Dios aquí El fuego de Dios aquí Algo está pasando aquí Hay algo que Dios está haciendo Ustedes no pueden entender esto Pero la presencia de Dios ¡Algo Dios está haciendo aquí en esta noche! Levante su mano al cielo Dele gloria a Dios A su nombre Bendito Dios A su nombre Bendito Dios Ella se ríe Se está gozando Usted bendiga Usted bendiga Usted bendiga ¡Eh! Te está sudando ¡Santo! Santo Bendito Dios Santo Diga conmigo No tengo miedo No tengo miedo Usted tiene miedo Usted tiene miedo Gloria Usted tiene miedo ¿Cómo? No tengo miedo Ay, santo Y usted que me está mirando ¿Usted tiene miedo? ¿No? Amén Pero como que lo pensó ¿No? ¿Usted tiene miedo? ¿No tiene miedo? ¿Y usted, hombre? No tengo miedo Está inspirado bien ahí Eso es bueno ¡Ándame! ¡Ándame aquí más coja! ¡Ándame allá! ¡No tiene miedo el hombre! ¿Cuántos adoran el Dios del cielo? ¿Y usted? ¿Tiene miedo? Qué bueno Que usted bendiga ¿Y usted? No tenemos miedo Le decimos al diablo ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! Bendito Dios Dios Por nosotros ¿Quién contra nosotros? Si Dios por nosotros Iglesia Dios tiene un propósito grande Para con este pueblo ¡Amén! Tiene un propósito grande Para con esta iglesia ¡Amén! Y su iglesia en general Oiga bien Su iglesia en general Voy a terminar ya En el capítulo 16 Del libro de Mateo Verso 13 En una entrevista Solas con sus discípulos El Señor aprovechó La oportunidad La ocasión Para preguntarle a sus discípulos ¿Qué dice la gente De mí por ahí? ¿Qué dice la gente? Y dice la escritura Que Unos comenzaron a decir Uno dice Jeremías Otro dice Elías Otro dice Jeremías O algunos O algunos De los profetas Y Jesús Y Jesús les dijo Y vosotros Ustedes ¿Qué dicen ustedes? Que han estado conmigo Que han visto los milagros Que han visto Las liberaciones ¿Qué dicen ustedes? Allá se levantó un hombre Llamado Simón Y le dijo Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviendo Lo oiga bien ahora Aleluya Jesús le dijo Guau Yo imagino Jesús se sacudió Aleluya Padre que está en los cielos Eso no te lo reveló Sangre ni carne Escucha bien ahora Bendito Dios Y así te digo Que tú eres Pedro Pedro Petra En griego Roca fuerte Roca fuerte Bendito Dios Y sobre esa verdad No sobre Pedro Ni tampoco sobre sus asesores Sino sobre esa revelación divina Cristo le dijo Voy A levantar Mi iglesia Mi iglesia Aleluya Voy a formar Mi iglesia O sea hay gente que dice La iglesia está muerta La iglesia no está muerta Porque Cristo es la cabeza Yo no sé qué iglesia es esa Y nosotros somos un cuerpo Cristo no está muerto Él está vivo Y Cristo le dijo Voy a edificar mi iglesia Voy a levantar mi iglesia Y las puertas Escucha bien Y las puertas de la vez Las puertas del infierno No Diga conmigo No Ahí está No prevalecerán Contra ella ¿Tiene poder de la iglesia La fuerza del cambio? Somos la fuerza del cambio A esta sociedad Somos la fuerza del cambio A esta civilización Somos la fuerza del cambio ¿Por qué somos la fuerza del cambio? Número uno Porque no tenemos miedo Porque tenemos el poder de Dios La fuerza del cambio Porque somos la luz del mundo Porque somos la sal de la tierra Porque somos cartas A ti te tienen que leer A mí me tienen que leer A ti te tienen que leer Que te lea Habla papá No hay que andar diciendo Cuánto usted ayuda Cuánto usted ora Cuánto usted gusta Eso se nota Eso se nota Eso se ve Amén El que está metido con Dios Se le nota Se le refleja Que hay presencia de Dios Oh que no tiene miedo Levanta tu mano Y el aplaudió Bendito Habla papá Esa es la iglesia Bendito señor La institución más poderosa Que existe sobre la faz de la tierra Es la iglesia Miedo 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 Una hermana hablaba con ella Yo en Virginia En una campaña Y me dijo Hermano Ricky ora con mi Yo he fracasado ya dos veces Sin matrimonio Y dijo Yo no confío en ningún hombre Todos son iguales Como me dijo Todos son iguales Es pobre joven Juegos 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 Aguántese un momento Como que estos son iguales Si me dio Yo no confío en ningún hombre Todos son iguales Cuando me dijo Todos son iguales Aguántese un momento Todos son iguales Están muy equivocados Miedo 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 al casamiento Miedo Porque ya Fracasaron Entonces Tienen miedo Creen Piensan que Puede suceder lo mismo Puede pasar lo mismo Me estoy explicando Si creo En que el matrimonio Puede ser restaurado Estoy bien sentado en esto Oh gloria a Dios Lo creo Lo creo con todo mi corazón Creo en que En que una mujer Que ha fracasado Que un hombre Que ha fracasado en la vida Puede rehacer su vida nuevamente Lo puede hacer Puede levantarse de Lo puede hacer Lo puede hacer Lo puede lograr Lo puede lograr Lo puede lograr Lo puede lograr Con la ayuda de Dios Con la fuerza de Dios Oh gloria a Dios Se puede Se puede Olvídate de los fracasos del pasado Olvídate de los atropellos del pasado Olvídate de todo eso Echa para adelante Echa para adelante Diga conmigo Hoy me levanto Hoy me levanto de nuevo Hoy me pongo en pies Póngase de pies conmigo Ahí 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 Como un buen soldado Ahí de pie Siento la unción de Dios aquí Siento la fuerza del poder de Dios Siento la gracia de Dios Amashanda Gente que Dios los ha traído Que esta noche Para ministrarle En una forma directa y especial No tengas miedo Pidele a Dios Que te abra los ojos Para que veas la realidad De todas las cosas Ay Siento su gracia Siento su presencia Siento el Señor Yo quiero hacer un llamado especial En esta noche Tú que estás aquí en esta noche Tú no estás aquí por casualidad Y por coincidencia Tú estás aquí por necesidad Ahí tenemos necesidad de Dios Y Dios te ha traído Porque quiere levantarte Quiere restaurarte Quiere perdonarte Quiere darte vida Y vida en abundancia Amasuita la machanda Escuche bien Voy a decir esto Juan 1010 dice que el ladrón No viene a otra cosa Sino que matar Robar Y destruir Pero Cristo Dios Yo he venido Para que tú tengas vida Y la tengas en abundancia ¿A quién no le gusta aquí dormir en una buena cama? ¿A quién aquí no le gusta comer bueno? Hello ¿No me están escuchando? Aguántame eso ahí ¿A quién no le gusta aquí comer bueno? ¿A quién no le gusta vivir bien? ¿A quién no le gusta tener salud? Ajá Díganle que está a su lado Eso es vida en abundancia Eso es vida en abundancia Eso es vida en abundancia Vida en abundancia Fíjame nuestras cabezas Padre Gracias por tu palabra que he predicado Te pido por este pueblo Te pido por cada vida que está aquí Te pido Dios mío Señor Por las coritas Te pido por los que van a ministrar la música Toma el restante de este culto Padre Ministra Dios mío Levanta el caído Restaura Dios mío Sana heridas Cicatriza en esta noche Dios mío Por tu palabra En el nombre de Jesús Alaba el Señor por un momento Alaba el Señor Alaba el Señor Alaba el Señor Todo aquel que quiera oración Este es el momento Todo aquel que quiera una opción fresca Una opción nueva Comience a pasar aquí al frente Que yo mismo voy a orar por ti Tráigale su carga Joven que estás aquí Dios te está llamando Amigo que estás aquí Dios te está llamando Se va el miedo Vente Dios te quiere levantar Dios te quiere restaurar Dios quiere hacer la obra Este es el momento Todos aquellos que quieran La presencia de Dios en su vida Que no tenga fuerza Levanto mi mano 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 Si señor Padre por tu palabra Por eso es un Dios de milagro Haz milagro Por tu palabra Vean Un Dios de milagro Les doy Vean Vente Send Para станов Elevanto mi mano Padre, gloríficate Chale Avanza Un milagro para que pueda concebir Para que ella pueda concebir Pueden la mano ahí Padre, yo declaro un milagro Mira a su compañero Yo te pido que tú hagas un milagro Para tu gloria en el vientre Ahora lo decreto Señor, que ella pueda concebir Para ti no hay distancia Para ti no hay nada imposible Tú eres el Dios de lo imposible Tú todo lo puedes, tú lo haces Glorificate mi Jesús En forma especial, sobrenatural Para tu gloria, Señor Lo declaro hecho Recíbelo, recíbelo Dejalo hecho en el nombre de Jesús Glorificate, sí, Señor En el nombre de Jesús Yo lo declaro Eso es, ahí está el Señor Gloria a Dios Ahí está el Señor Declaramos ese milagro Lo declaramos hecho ya En el nombre del Padre En el Hijo y del Espíritu Santo Ahí, levanta la mano Venga más vidas aquí al frente Vente que Dios te está llamando El fuego, el fuego El fuego, el fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Se va tu carga Se va tu problema también Vente que Dios te está llamando Onde te gusta que Dios te está llamando ¡Gracias! ¡Gracias! Aunque tenga... ¡Hay presencia de Dios aquí! Algo está ocurriendo aquí, algo está pasando La gloria de Dios está aquí Su nube está aquí, su presencia está aquí Algo está pasando Este hombre de los lentes, pásemelo aquí al frente Por favor Oscar Mis manos Deja A sentir Una unción Una unción Que te hace cantar Díselo, díselo al Señor Comienza a sentir El fuego, el fuego, el fuego Mis cargas Levanta tus manos Alaba al Señor Iglesia Vente amigos que Dios te está llamando Amigo Dios te llama Una unción Que me hace cantar Amigo Dios te está llamando Corre Esta es tu noche de liberación El fuego, el fuego El fuego El fuego Se va tu carga Y tu problema también se va Nuevas fuerzas Tú me dan Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Venga por aquí No me puedo pegar ahí por el micrófono Venga por acá Trámelo por acá al lado Trámelo por aquí al lado Por aquí Venga aquí que quiero hablar por ti Yo quiero hablar por ti Venga aquí Venga sin pena, sin pena, sin pena Aquí Gloria a Dios ¿Qué pasa con ella? No, ya lloré por ahí Ya lloré por ahí Pero yo quiero hablar por ti ¿Sabes por qué? Porque usted está aquí suavecito ahí Suavecito ahí Cuando Dios Así decimos todos Así decía yo también Yo decía yo estoy bien No, es enfermo Y Dios te está haciendo la obra Por aquí Aquí no hay ni uno Aquí Suavecito ahí Hello, hello Jole, jole Jole Lo que te dije de parte de Dios Cierto o falso Cierto Bendito Dios Bendito Dios Yo no conozco la vida personal de este hombre Bendito Dios Pero Dios me dio una palabra Dios aquí me mostró unas cosas Y yo se las manifesté a él Se las declaré a él Y él lo acaba de confirmar Bendito Dios Y así como le dije a aquella mujer que estaba allí De la preocupación que viene sosteniendo También te has encontrado así Bendito Señor ¿Tú crees en el Dios Todopoderoso? ¿Lo crees? ¿Cuándo hablaste con él? Dos semanas ¿Qué sentiste? Estaba enfermo Y creo que antes de un año Estaba muy enfermo Estaba de los nervios descontrolados Y yo siempre le pedí a Dios Y me podía A orar en la Biblia Porque todo el tiempo Yo siempre Siempre pienso que hay un Dios Todo el tiempo Todo el tiempo Y entonces Estaba enfermo Estaba mal Pero Pienso que Dios me va a curar A partir de hoy Permíteme decirte algo más Que me acaba de generar otra vez El seminario Número uno Dios se va a glorificar Indiscutiblemente Me lo muestra ese Número dos Hay una decisión que tienes que hacer A prisa Y ya tú sabes Cuál es la decisión Que usted tiene que hacer Eso es personal Entre usted Número tres Y con esto concluyo En el mensaje Que te estoy dando Hay unas mataduras En su vida Que tienen que caerse Ahora Aleluya Lleva un vacío Lleva un vacío Entonces Le dije a mi hermana Llévame a la iglesia Porque siento un vacío Tengo que llenar Mi alma Porque Me sentía como una espina Algo que me molestaba Algo que me invadía Algo que No me hacía estar feliz A veces yo me ponía A estar Con mi hermana Con mi hermana Y decía Esto es la enfermedad Y eso Pero Dios me dijo Tienes que servirle a mí 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 Entregarte Entregarte Completamente Yo creo que servirle a mí En el mundo En el mundo En el mundo Y me voy a seguir a Dios Y seguir con Dios Bendito señores Amén Amados Levanta su nombre al Señor Levanta la toma Repita conmigo Señor Aleluya La Biblia dice Aleluya Romanos capítulo 10 Verso 9 Que si confiesa con su labio Que Jesucristo es el Señor Y usted cree en su corazón De que Dios lo levantó Dentro de los muertos Será salvo Gloria a Dios Gloria a Dios No, no, no Usted no me tiene que decir a mí Por quién yo tengo que orar Yo le sigo a un Dios poderoso Que Dios a mí me revela Y Dios me muestra Las necesidades de mí Tanto Él tiene necesidad Como usted la tiene también Dios no hace Aquí Dios no hace Acesión de personas Aquí todos tenemos Necesidad de Dios Hasta yo mismo Yo mismo tengo necesidad de Dios Yo tengo necesidad de Dios Todos los días Padre en el nombre de Jesús Dios del cielo Repita conmigo Señor amado Vengo a ti en el nombre de Jesús Me rindo a ti Creo en tu palabra Rompe las cadenas Que se caigan las cadenas Soy libre Quiero ser tu voluntad Desde este momento en adelante Gracias Señor Te acepto Te recibo Escribe mi nombre En el libro de la vida Gracias Señor Ahora voy a orar por ti Padre en el nombre de Jesús Levanta tus dos manos Ahí Cierra tus ojos Cierra los ojos Toda enfermedad en este cuerpo Neutralizamos Minimizo a la nada Fuera Sal enfermedad Desarticulizamos Ahora Se va Fuera Déjalo libre Sal de este cuerpo Ahora Te declaro libre Te declaro sano Ahora Ahí viene el toque Ahora Ahora Fuera Déjalo libre En el nombre de Jesús Santo Dios Por el poder de la palabra Por el poder de la palabra Por el poder de la palabra Y rabasanda Dios está Aquí está la presencia de Dios Dios mío Están los ángeles de Dios aquí Hay una visitación especial de Dios aquí Bendito Señor ¿Antos adoran al Dios del cielo? ¿Antos adoran al Dios de gloria? Bendito Dios Alabado sea tu nombre Déjalo tranquilo Déjalo tranquilo Déjalo tranquilo No te preocupes Déjenmelo tranquilo ¿Sabes por qué? Porque lo bueno de esto Que ahí me gusta Es que aquí no se le ponen pistolas Ni cuchillos a la gente Porque se le ponen Bendito Señor Ahora Lo que yo sé Lo que yo sé es Bendito Dios Que Dios No puede ser juzgado La Biblia dice Que todo lo que sembrara el hombre Repita Eso cosechará ¿Qué? La decisión está sumada Bendito Señor Pero Yo le pido a Dios Que te alcance Amén Bendito Señor Gracias Así mismo Así mismo Decía yo A mí me predica Y decía Yo lo tengo aquí Es más Estaba tan turbado Que una vez yo andaba Con un collar bien largo Aquí Con una cruz Y le dije a la persona Que me estaba predicando Y lo tengo aquí Mira lo que aquí está Y la persona me dijo La diferencia del tuyo Es que el tuyo está colgado Y el mío está Estaba vivo Me lo quitélo Porque el mío está sentado A la diestra de espada Pero yo siempre decía eso Caballero Yo siempre decía Lo tengo aquí ¿Cuántos adornes a Dios? ¿Cuántos adornes? Padre te pido por este hombre Te pido que tú lo guardes Te pido que tú lo cubras Te pido que tus planes Se cumplan en él Padre que tus planes Se cumplan en él Revélate en el sueño De la noche Dios mío Arréstalo para ti Y ayúdalo Él te necesita En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén 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 Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga mucho Amén Amén la mano ahí Choca la mano ahí Ahí está No, hombre Jesús Todos los que estamos aquí al frente Levante su mano arriba Y acérquese aquí por favor Yo le voy a orar a Dios Pero yo quiero que usted le pida a Dios creyendo Todo lo que pidiéramos Entrarme a esa mujer aquí Que voy a orar por ella por sanidad Usted Dios no va a sanar a la hora En este momento Amazuita, Amasharda Algo instrumental Dame algo Tócame algo Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Aunque no tenga fuerza Te voy a ungir Dios me dice que te eche aceite por la cabeza Te voy a ungir Ahí está Padre sale este cuerpo Sale este cuerpo en el nombre de Jesús Sal a mi Jesús Glorifícate ahora Te declaro sana Para la gloria de Dios Ahora 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 Ahí viene Ahí viene Ahora Fuera En el nombre de Jesús Toca tu siervo Toca tu hijo Ahí está Espíritu Santo Levanta tus manos Y cántaselo a Dios Aunque no tengas fuerzas Aunque tengas mil problemas Aunque tengas mil problemas Tienes algo lindo para ti Aunque tengas mil problemas Padre Padre glorifícate en ellos En forma especial para tu gloria Y ahí viene Ahora Tómala Revoluciona en tu gloria Chámalas Oh Dios mío Ahí está el fuego del Espíritu Que me hace Ahí está el Señor Toma tu hijo Toma tu hijo Padre Tomalo Y fíjate en él Ahí está el Señor El fuego El fuego El fuego Pira creyendo Padre Contesta Peticiones Conforta Tus riquezas En gloria Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas puertas Tú Te llenas Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Levanto mis manos Yo quiero de la fuerza Levanto mis manos Sátanamazoja Vaya Ahí está el Señor Ahí está la gloria de Dios Se mueve Levanto Ahí está el Señor Si Señor Una unción Espíritu Santo Espíritu Santo Si Señor Con tu palabra El fuego El fuego El fuego El fuego El fuego del Espíritu Ahí viene Ahí viene El toque de Dios Ahí está Hay presencia de Dios Descendiendo Que veas Si Señor Si Señor Tócala 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 ahora Dios te está tocando ahora Tócala poder de Dios Fluye poder de Dios Fluye poder de Dios Fluye poder de Dios Urra Dios te está quemando Ahí está el fuego de Dios Yo veo la bola de fuego Te está tocando Te está tocando Te toca Levanto mis manos Ahí está el Señor Algo sucede Cuando tú levantas las manos arriba Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción que te hace cantar Cántale el Señor Cuando levanto mis manos Fuego del Espíritu Santo Fuego del Espíritu Dios mío, ahora Espíritu Santo Tócalo Señor Tócalo Señor Nuevas fuerzas tú Me darás Todo esto es posible Todo esto es posible Alaba, ahí está el fuego Te está quemando, hija Cuando levanto mis manos Sí, Señor Cuando levanto mis manos Sí, Señor Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción que me da Alaba, lo que eres bueno Comienzo a sentir Padre tocando las vidas El fuego Cuando levanto mis manos Ahí está el Señor Alaba, lo que eres bueno Alaba, lo que eres bueno Alaba, lo que eres bueno Hay un canto que dice En tu presencia hay plenitud de gozo Yo no sé si ustedes lo saben En tu presencia Hay plenitud de gozo En tu presencia Amazuita la mazanda El piano no se me le oye La muchacha acá Así es El piano no se le escucha a ella Súmame en el piano Estos varones que están aquí Dios mío Dios está haciendo algo aquí María, Dios está haciendo algo aquí Terrible en esta noche Esta es una noche especial No se vaya nadie todavía Hasta la oración final Que esa es la oración De donde voy a levantar Vamos a levantar murallas Murallas Un muro de fuego Alrededor de usted Alrededor de su familia Alrededor de su matrimonio Padre toque este hombre Que quiere Hay un deseo al bien Tendido a Doble Que quieres de Dios Quieres sentir a Dios En tu vida Toca lo poder de Dios En forma especial Espíritu Santo Espíritu Santo Shabbat Ahí está el Señor Tocando Aba, sata, rabacando Burra, beque, vallenda Presencia de Dios se mueve La gloria de Dios está aquí Ven aquí Para que Esto es para testimonio Esto es para testimonio Mira Le pregunté ¿Qué quieres que Dios te haga? ¿Qué quieres que Dios haga? Quiere que Dios le quite el pánico Habló Dios a través de la palabra Y ella era la única Aquí hay más personas que están aquí Que así viven una vida a diario Bendito Dios Hay que echar fuera El espíritu De temor De terror De fobia De pánico Padre en el nombre de Jesús Coloco mi mano sobre tu hija Te pido por ella Ahí está Ya le corre Avanza Ay, salaba Tú y talabashanda Ahí pone la mano en el corazón Ahí, ya le Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Dios haciendo Ahí está Dios operando Hay una operación de Dios ahora Fuera espíritu Hay poder de Dios aquí Se va que cuando se levante de ahí Dios mío Completamente fortalecida Señor regenerada Oh Dios mío Todo espíritu de temor De terror De fobia De miedo De cobardía Se va De miedo Se tiene que ir Bendito Dios Bendito Dios Bendito Señor It's working now Cántale Tócale Tócale Gloria a Dios Hay un poquito de distorsión aquí en los micrófonos Pero vamos para adelante Que aquí está la presencia de Dios Aquí está la presencia del Señor Toca tu hija Toca tu sierva Tócala con tu espíritu Ahí está el Señor dando fuerza Ahí está el Señor Dándote valentía Valentía Poder Valentía Poder Valentía Poder Valentía y poder Ahí está el poder de Dios se mueve Poder Toca tu hijo Espíritu Santo Ahí está el Señor Ahí está Tomala Pediente aquí Llamala Pediente ahí Ella Ahí está Tiene que ir Se va el miedo Llévate la mano Se va el miedo Preocupación Miedo Se va Se va Se va Se va Se va Fuera Fuera En el nombre de Jesús Por el poder de la palabra Ahí está el Señor Fuera Espíritu Santo El Espíritu Santo No caeré Levanta la morigüesa y la lábaco Está cayendo Se va Señor Por el poder de la gracia Levanta la garantía Si Su Por el poder de la gracia ¡Ahí está el Señor! 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 Con propósito Para usarte para mi gloria Utilizarte para mi gloria Y mi honra Saca, magenta, toma Envuelvelo, Señor, en la nube De tu torbellino, de tu gloria Ahí está, en el fuego De tu espíritu Oh, porque Él quiere siempre estar En el fuego de tu espíritu, Señor Fluye como nunca antes Fluye confluyendo tu espíritu Fluye el poder de Dios sobre su vida ¡Fluye! ¡Sámala y azojaba! ¡La cantera de papá de siente sobre ti como nunca! ¡Sámala y azojaba! Y haciendo lo que estás haciendo Para mi gloria Porque sé que lo haces con mucho asmero Y con mucho entusiasmo Y dedicación Y yo te honraré, dice el Señor Dame el aceite Levanta tu mano, Oscar, por favor El pastor José González, por favor Ahí su pastor detrás de él Ahí, con la mano ahí Anda, sata, lanzo, quita la machanda Velando y cuidando y velando Por los intereses de mi obra, dice el Señor ¡Horra, bababashanda! Te doto hoy con una sabiduría especial ¡Horra, babashanda! Los dones en el espíritu Te doto con los dones en el espíritu ¡Horra, babashayaba! Fluye el poder de Dios Úsalo para tu gloria Úsalo para la gloria y honra de tu nombre Como un vaso, como instrumento, como arrebienta Como arrebienta tuya para tu gloria Dios mío, Padre Avergüenza el diablo, los demonios En el nombre de Jesús proclamó victoria ¡A su nombre! ¡A su nombre! Las manos arriba a todos Repitan conmigo Señor Creo a tu palabra Y para el que cree Todo es posible Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Aunque contra mí Se levante guerra No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado Me infundirán caliento Ater esas mesas Delante de mí En presencia De mis angustiadores Creo a tu palabra Creo a tu palabra Aunque mi padre Y mi madre me dejaren Con todo tú me recogerás Creo a tu palabra Unge mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Ahora Ahora Derrámate Espíritu Santo Ahora ¡A su nombre! Ahí está el fuego 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 de Dios Ahí está el fuego Ahí está el fuego de Dios Sobre las coritas Ahí Sobre las que ministran En la música Ahí está el fuego De Dios Y está la basura Rabacanda Nada ni nadie Nada ni nadie Los va a apartar De mi amor Nada ni nadie Los va a detener Nadie ni nada Los va a detener No teman No tengan miedo Llénese de mi espíritu Dice el Señor Urra, babacanda Porque ustedes serán De mucha bendición A mi obra Y yo los usaré En cada la lanza En cada canto En cada administración Mi espíritu fluirá Y fluirá Y fluirá Hasta la parte de atrás Las vidas serán liberadas Por el poder Abasamalabashojama Cosa tremenda Está pasando aquí Qué cosa tremenda Está pasando aquí Qué cosa terrible Está sucediendo aquí Esto es ser sensible Al espíritu Abasutamalzakeima Presencia de Dios Ríos de agua arriba Tráemele a ella Cómo vive Esto fíjense Use your hands Padre usa sus manos Usa las manos de ella Usa sus manos Dios mío Mira el deseo En su corazón caliente Oh Dios mío She just wants to worship you She just wants to glorify you Oh use her Use her for your glory Use her for your glory Bless her Bless in a mighty way You shall not fear You understand what I'm saying You will pray And you will do it For glass glory And let almighty God Use you for his glory Do not be afraid No te dejes intimidar Don't be intimidated De nada God will use you For his glory Pastor Manos José González Usted tiene aquí Usted tiene aquí oro Usted tiene aquí Usted tiene aquí joyas Usted tiene aquí gente De mucha bendición A la obra Aleluya Ambas Aleluya Bendice 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 a los que Cúbrelo con una nube de gloria Bendice esta iglesia Bendice a todas mis hermanos Y mis hermanos Bendice el pastor Que se dio presencia aquí En el día de hoy Señor guarde este pueblo guarde este pueblo wow, siento la presencia de Dios usted que me está mirando levanten la mano usted, suerte blanco usted de aquí o usted es la primera vez que usted viene ya había venido haga pacto con Dios sé que se haga pacto con el Señor aleluya, gloria a Dios vente que voy a llevar ahora yo no te voy a decir esto para asustarte ni tampoco de intimidarte eso es lo menos que yo quiero que yo podría hacer pero como profeta como atalaya como voz de Dios vocero de Dios tengo que darte la palabra hay unas letras que se están moviendo de izquierda a derecha peligro y yo voy a orar para que todo peligro todo ataque de enemigo sea visitado en el nombre de Jesús pero busca a Dios amén busca al Señor Padre en el nombre de Jesús te pido por esta vida cuando tú muestras cuando tú es porque tú sabes lo que hay todo peligro Señor toda nube oscura de oscuridad Padre pon tu mano ahora de poder y de gloria te pido por él que de esta noche en adelante aún en su cama en su lecho en camino a su hogar tú tratas con él en forma especial y tú le hagas ver a él que él separado de bien nada puede hacer acércalo a ti acércalo al trono de tu gracia Señor Dios mío rópalo con una nube de gloria Padre guándalo de todo peligro reprendo ahora mismo en el nombre de Jesús reprendo por tu palabra le va toda malicia el diablo todo ataque demoníaco en el nombre de Jesús por la palabra gracias Señor Dios te bendiga esa oración tuve que hacerla aquí está el pastor José González usted me acaba de decir a mí que no es la primera vez que usted viene aquí ¿eso es cierto? ¿no es la primera vez? o sea que ha venido aquí a mí pues ya usted sabe dónde está esta iglesia mi oración a Dios es que usted continúe viniendo y le sea fiel a Dios y Dios te va a ayudar y Dios te va a dar la victoria Dios te va a ayudar ¿cuántos adoran el Señor? a su nombre damos toda gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo a su nombre a su nombre todo lo que respire todo lo que respire alabe a Dios y declaramos sanidades todo el que está enfermo sale de aquí sano ahora por las llagas de Jesucristo la Biblia dice no lo dice el predicador lo dice la Biblia salmo 103 versos 3 el Señor es el que sana todas no algunas todas nuestras enfermedades Padre en el nombre de Jesús ahí está Dios te está sanando Dios te está sanando porque siento el fuego que me quema en la mano ahí está Dios sanando ahora se va toda violencia enfermedad afuera ahí está el poder de Dios ahí está hay una electricidad que está corriendo por tu cuerpo ahí está Dios sanando ahí está la operación de Dios ahí está ahí a Sahara alzaloja baja te quema te quema te está quemando sana este pueblo sana cada una de mis hermanas y mis hermanas llévate los problemas de los estomagales problemas de los ovarios piedra en la versícula dolencia de la espalda de la columna ahora dolencia de los huesos de los tobillos de los pies de los riñones ahora del sistema respiratorio padre esposa tu mano del corazón ahora se va la gastritis se va la diabetes se va la artritis ahora las infecciones en los oídos infecciones en los ovarios piedra en la versícula se va ahora ahora fuera fuera declara se sana en el nombre del Padre y del Espíritu Santo según su fe así será hecho puede tomar su lugar por un momentito gloria a Dios que lindo es el Señor hay presencia ¿dónde está él? venga por aquí venga por aquí sierra hermanos cálgueme aceite por favor levanta sus dos manos arriba varón hay cosas que hay que dejarle las manos a Dios déjele todas las manos a Dios y confíe él tiene el control de todo gracias por este varón te pido Dios mío que tus planes se cumplan en él Dios mío Padre que el plan que tú has trazado para con él se cumplan Padre amado muestra tu gloria Espíritu Santo de Dios tómalo tómalo en tu mano ahora revolucionalo en tu espíritu en tu gloria envuélvalo en el torbellino de tu presencia de tu gloria Dios mío Padre resuelve cualquier situación que sea resuelve Dios mío Padre ahora llámala y asuíba oh Dios mío Señor por tu palabra está hecho en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo amén gracias Señor hay presencia de Dios no se vaya nadie por favor todavía no hemos hecho la oración ese es un compañero esposo padre venga por aquí siempre acuérdense que aquí hay batallas grandes que hay que aliviar no hay victoria si hay batallas tienen que venir batallas para que haya victoria pero Dios está con usted padre en el nombre de Jesús pido por este matrimonio pido por esta pareja que tú los curas con una nube de gloria yo los bendigo en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo Señor Dios mío padre contesta peticiones conforme a tu a tu voluntad tus riquezas en gloria padre nada es imposible para ti Señor están en tus manos en los días por venir sean días de gloria sean días de grandes manifestaciones espirituales en sus vidas Padre Dios mío Señor abre las ventanas de los cielos y desata Dios mío tu gloria bendición de lo alto reciba la llama la Mahaya oh Dios mío Señor y mantenga este matrimonio fuerte mantenga este matrimonio fuerte sólido fuerte en tiempos difíciles Padre que puedan pelear la buena batalla de la fe contra vientos y marea se mantengan firmes confiando en el soberano Dios gracias Señor en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo amén 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 praise the Lord God is good all the time Dios es bueno aleluya bueno mis amados muchas gracias una vez más el pastor que pronto estaremos en contacto para organizar alguna actividad en su iglesia y quisiera que cuando esa actividad se agendara esta iglesia también colabore con esa actividad amén gracias Señor gracias Espíritu Santo por tu Hijo gracias por lo que tú estás haciendo en el gracias Espíritu Santo Dios mío úsalo para tu gloria úsalo para tu gloria úsalo para tu gloria ahora déname fuerza una unción fresca sobre él se desatra en el nombre de Jesús por tu palabra a que a gente déjese en usar por él no se dejen intimidar por nada el único que va a tratar de impedir de intimidar de otra vez Satan él no duerme él no descansa él sabe que él está vencido pero no se le fue vencido así que Dios me les continúa bendiciendo quiero tengo una petición especial hermano yo le dije anoche este ministerio me dice yo y mi esposa vamos a entrar a la parte de afuera la película anoche creo que se fueron todas de unas 10 que traje pero hay más mensajes todavía su colaboración este ministerio es de gran bendicimiento cuando usted vaya saliendo escuche bien escuche bien porque el hermano Ricky sale a Honduras el hermano Ricky sale a San Salvador y cuando nosotros nos vamos a esos lugares allá nosotros tenemos que llevar por eso tenemos esos sobres en la mesa que ustedes vieron allá usted toma un sobrecito de esos y usted diga hermano Ricky yo quiero colaborar con ese ministerio todo es para esos viajes a mí hágalo con mucho amor que de una forma a otra siempre siempre Dios me bendiga Dios le guarde compañero pastor José González que usted bendiga Dios te cuide que Dios bendiga esta iglesia en forma especial me he gozado con ustedes estaremos en la parte de salida con el material de nuestro ministerio Dios me le bendiga mis amados gloria a Dios gloria a Dios Dios es bueno Dios es bueno gloria al Señor amén así que muchas gracias hermanos por su tiempo por su apoyo pastor Arnulfo muchas gracias la iglesia que nos acompaña hermanos Silvestre muchas gracias a cada uno de ustedes amén que nos ha recibido la bendición del Señor amén no se vaya a ir para la casita gloria al Señor hay algo preparado amén también para nosotros el espíritu es el que recibe la palabra pero este templo este cuerpo también tiene que recibir amén hermanos para qué para poder caminar amén vamos a orar antes de despedirnos gloria al Señor que la cobertura amén aleluya de papá vaya a cualquier lugar donde ustedes y nosotros vayamos amén así que levanten su mano vamos a orar en esta hermosa hora Padre en el nombre poderoso de Jesús le damos gloria le damos gracias por este momento especial Señor gracias mi Dios amado por este momento maravilloso Señor Padre mío bendigo Señor aleluya Padre aquel montón de personas amigos hermanos que nos han estado siguiendo por internet Señor aleluya en los diferentes países ciudades lugares Señor donde quiera que nos haigan sintonizados declaramos la bendición suya mi Dios aleluya Padre despediremos de este lugar más no de su presencia le rogamos que su Espíritu Santo Jehová vaya a la frente Señor de cada uno de nosotros mi Dios aleluya abriendo caminos Señor amado y declaramos legiones de ángeles Señor cubriendo Señor aleluya Padre a su pueblo Señor en el nombre maravilloso de Jesús Padre también le rogamos Señor aleluya por nuestro hermano Ricky Señor aleluya Padre en aquel lugar donde él vaya a estar Señor amado saliendo de este lugar Padre mío su gracia su poder su cobertura Señor aleluya Padre lo alcance Señor amado declaramos un vallado de fuego alrededor de él Señor alrededor de su familia Padre para la gloria de su nombre Señor en el nombre poderoso de Jesús gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo y el pueblo de Dios dice amén y amén estamos despedidos amados hermanos aleluya no se vaya a ir sin antes usted pueda comer gloria al Señor y amén de Dios amén amén par amén Gracias.